Como lo dije la semana pasada, hubo un operativo de la policía estatal en donde sorprendimos funcionando lo que se dio a llamar la nueva maldita vecindad. El domicilio existía perfectamente ubicado, en flagrancia se detuvieron a personas, a los líderes de ese lugar con posesión de droga, de alcohol adulterado, el control del comercio en el centro, el pago de piso, derechos de piso y la vinculación. Con la policía municipal. Así es que va a haber una gran investigación, una gran investigación sobre el tema para que se deslinden las responsabilidades de todos, de todos los que ahí permitieron que eso existiera. No era posible que nuevamente en el centro de esta ciudad hubiera un centro de impunidad. Un centro de delincuencia, de narcomenudeo, narcotráfico, de venta de alcohol, de prostitución, de todo tipo de actividades ilícitas. Ya quedó cerrado, ya quedó cerrado porque nosotros no jugamos a la simulación.